Estoy muy aburrida, hasta mamá y papá se fueron al súper y me dejaron sola, sin Wi-Fi. Ya se vamos a robar regalos del día del padre a papá jajajajaja. Ya llegamos al súper para robar los regalos para papá jajaja. Ya tengo ese dispensador de agua para regalos, jajaja. ¿Qué? Los sensores indican que un dispensador de agua ha sido robado por un intruso. Ay no la policía, me persigue que voy a correr. Siu, ya llegué a casa, y ya no me atrapó la policía. Y bueno papás de Valentina, su hija robó un dispensador de agua y ella la robó sin comprar. Valentina siempre estás en problemas ya es suficiente estás castigada por un mes.